Aunque te escondas sin amarte desde mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Yo te debé y te debé y te debé Aunque te escondas sin amarte desde mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Gracias por ver el video.